Si el presente pretende juzgar el pasado, se va a perder del futuro, Gerardo. Creo que lo dijo un primer ministro. Todo es tu culpa. Desde que me metiste esa información a la cabeza, Darío va a ser papá. No me he podido olvidar de eso. ¿Te acuerdas de esta? Uy, sí, no me pude ir a la oficina. Se puso a lavar la ropa y aquello se hizo una fiesta de espuma. Sí. La abuela es muy rápido, Gerardo. ¿Por qué eres tan cursi, eh? Pues, ¿qué te digo? ¿Y esta? ¿Esta es la mejor opción? El caso va a ser más sonado que el del hermano incómodo. Y como es un colaborador muy cercano tuyo, pues, te va a dar la imagen de insobornable e incorruptible. A este cabrón no me lo toca nadie. ¿Entendiste? Nadie. Lo necesito a mi lado. Bueno, tengo una segunda opción. Es un peso un poco más chico, pero... Ya tengo a mi elegido. No te desgastes. Será un madrazo que ni el mejor campeón de boxeo. Tú solo encárgate de que todo salga a la perfección. ¿Y quién es? Fausto Ruiz. Fausto Ruiz es uno de tus colaboradores más fieles. Sería un suicidio, Ángel. Eso es falso y lo sabes. Fausto no tiene a dónde llegar después de la dirección de inteligencia. Es un cartucho quemado. Una pieza prescindible. Sin embargo, podría ser el golpe mediático más cabrón de las últimas décadas. Ahí sí nos llevamos los palmas de oro. Fausto Ruiz. Él es la mejor opción. Yo solo lo digo por tu bien, Ángel. Además, es parte de mi trabajo ser tu asesora. Yo creo que estarías cometiendo un grave error. Y yo creo que sería un acierto. ¿Quiénes son tus asesores ahora? ¿Tus peores enemigos? Por favor, Ángel. Fausto ha sido el mejor director de inteligencia de este país. Ha sido un perro fiel a tu lado. No creo que debas deshacerte de él. Ese es un tema resuelto. Ya tengo al sustituto. Y hablando de lealtad, precisamente por eso Fausto es tan buen candidato. Le damos unas vacaciones de tres años, una muy buena lanita, y mantendrá la boca cerrada. Es fiel como un perro. Sí, pero a cualquier perro, por más fiel que sea, si le pateas la reja, morde. La decisión ya está tomada. Tú solo me tienes que decir si cuentas con lo necesario para implementar el operativo o si pongo a alguien más en tu lugar para que lo ejecute. No, no, no. Tengo lo necesario. Bueno, pues, sal al mundo. Demuéstralo. Mira, te quería enseñar esto. ¿Qué es esto? Ese es tu primer mechón. El primer rizo que te corté. Estuve viendo fotografías en la mañana de todos estos años y me lo encontré. Te lo quería enseñar. ¿Por qué no es tan melancólico? Ah, porque me acordé de cuando me enteré que iba a ser papá cuando Roberta me contó y me puse a llorar porque yo todavía no cumplía ni la mayoría de edad y tu mamá, pues, menos. Entonces, pero nos dio mucho gusto y llorábamos, pero también casi llorábamos ahora que confirmamos que nuestras sospechas pues no eran correctas, ¿no? ¿Y qué quieres que haga con esto? No, pues, es mío. Bueno, pero si quieres te lo presto y me lo regresas. Papá, es que no entiendo de qué estás hablando. O sea, al menos de que Roberta esté embarazada y tú estés esperando algún hermanito, ya sabes a lo que me refiero. A la tristeza de que no vamos a ser abuelos. No por ahora, ¿no? Pues, sí, ni modo. Los coditos y esa sonrisita. ¿No me estás diciendo que...? Cabrón, no me estás diciendo la verdad. Papá. No me mientas. No, no. Dime. Ah, de verdad, no. Dime, dime. Mira, no, nosotros no estamos teniendo esta plática. De verdad, no, esto no está pasando tú. Ok, ok. Tú no te enteraste por mí. ¿Qué? Dime. ¡Pasas mi papá! ¡Pasas mi papá! ¡Pasas mi papá! ¡Ya te habías tardado, cabrón! ¡Ya te habías tardado! Pensaba que estabas echando puras de salva. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Vieja! ¡Viejita mía! Te tengo una noticia. Ay, Gerardo, yo también. No, esta noticia que te tengo te va a cambiar la vida. Esta también, créeme. ¿Pues qué pasó? Pues que el presidente ya tomó su decisión y no es ninguna de nuestras opciones. ¿Quiere a Fausto Ruiz? No. Pero bueno, no, 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 no. Coméselo de otra cosa. Pues ya lo intenté, Gerardo, de mil maneras. Y donde pinta, no hay quien borre. Quiere la cabeza de Fausto. Pues... Bueno, ya. ¿Y tú? ¿Qué es lo que tenías que decirme o qué? No, no, no. Nada, ya. Me la mataste. Gerardo, ya, dime. Nada, pues que sí ibas a ser abuelita. ¿De verdad? Nada más que yo no te dije nada, ¿eh? No te enteraste por mí. Oye, pero eso cambia todo el panorama, Gerardo. Te dije que te iba a cambiar la vida. Ah, no te hagas la dura y por lo menos muéstrame un poco de emoción. ¿Tú crees que no me emociona tener un nieto de Darío? Y de Aura. Bueno, podemos dejar a Agria fuera de la ecuación o me arruines el momento. No, nuestro momento ya estaba arruinado desde antes. Mi querido Ángel quiere la cabeza de Fausto. Gerardo, entregar a Fausto sería un autogol. Le pondría fin a mis aspiraciones políticas. Que sin Fausto estarían pendiendo de un hilo. Así es. Si no fuera por Fausto no hubiéramos tenido quien limpiar a todo ese desastre. Fausto se encargaba de todas esas cosas, Gerardo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Nada, pues tiene las manos atadas. ¿Sabes? Pero, ¿por qué no? ¿Estás segura de que no le podemos ofrecer a nadie más? No, no. No le puedo hacer nada. No le puedo ofrecer a nadie más. Él quiere la cabeza de Fausto en una guillotina y lo peor de todo es que quiere que yo jale la cuerdita. Pues entonces ya está. Jala la cuerdita. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Pues sí. A menos... De que negocies con él. Exactamente. Tengo que negociar con él para no darle un margen de acción y así le pueda dar el golpe tranquilamente. Pues ya hablé con él. Sí. ¿Y qué bueno que aceptó? La segunda opción. Era mejor la primera, sí. ¿Desde cuándo Ángel elige lo que es mejor? ¿Sabes? Han pasado tres años y todavía no entiendo por qué lo eligieron presidente. Ay, Roberta, no pierdas el tiempo en agua pasada. Piensa que en solo tres años vamos a estar en el poder los dos. Además, tiene la ventaja de que muerde los anzuelos muy fácilmente. Oye, por cierto, quiero que me digas cuándo armamos el montaje para hacer rodar la cabeza del que eligió el preciso. Sí, sí, claro. Yo te aviso, yo creo que va a ser pronto. Bueno, Fausto, yo me tengo que ir. Bueno. Tengo una junta. Nos vemos pronto. Pasará bien.